...el profesor Raúl Díaz, los concejales Carolina Barías y Sebastián Codini y a la presidenta del Consejo Escolar de Merlo, la profesora Ana Julián. Y por supuesto, la gratitud con ustedes y bueno, estamos a su disposición para las preguntas que quieran hacer. Doctor Giacomino, ¿cómo se tomó la decisión de pasar nuevamente a la fila del Frente de la Departamento de Hidro? Originalmente se creó un clima de clamor dentro de nuestra militancia que generó y como nuestro conductor, el doctor Rotasé, escucha no solamente a nuestros militantes, al peronismo de Merlo, sino también a sus habitantes, ha tomado la decisión de pasar a las filas del Frente para la Victoria bajo la conclusión de nuestra presidenta, Cristina Quirla. Por supuesto que nos hemos encontrado nuevamente con muchísimos amigos y compañeros de lucha, pero básicamente la decisión se tomó porque la militancia pedía al doctor Rotasé el pase al Frente para la Victoria. Consejal Codini, ¿cuál fue el factor determinante para abandonar el Frente Renovador? Fueron exclusivamente cuestiones políticas. El Frente Renovador había empezado a tomar un tinte diferente. El peronismo de Merlo considera, bajo la conclusión de Raúl Alfreotasé, que no tiene ningún tipo de acercamiento ni posibilidad de acercamiento con el PRO de Mauricio Macri, con la Alianza Radical PRO, con Elisa Carrió, con los Mestozán, etcétera, etcétera. Realmente, el pueblo de Merlo es un pueblo peronista y como tal nosotros, bajo la conducción de Raúl, se tomó la decisión de coordinarse dentro del peronismo de la provincia de Buenos Aires, dentro del peronismo nacional que conduce Cristina Camantos de Quintla. Le deseamos lo mejor a Sergio Massa y que, bueno, lo esperamos pronto dentro del peronismo. Consejal Raúl Díaz, ¿cómo fue la recepción que tuvieron dentro del Frente para la Victoria? Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, debemos recordar que nosotros somos fundadores del Frente para la Victoria. Durante diez años, en 2013, hasta 2013, en muchas circunstancias y en un momento muy determinante del proyecto político que encabezara Néstor Kirchner y que continuara Cristina Fernández de Quintla y Peronismo de Merlo, con la conducción de Raúl, participó en un momento decisivo, ¿no? Siempre recordamos, me recuerda Raúl, aquellos momentos del gran enfrentamiento que tuvimos contra los oligarcas del campo, el peronismo de Merlo, que decisivo en poder continuar con ese proyecto político y en poder fortalecerlo con participación directa y con un compromiso militante muy fuerte. Así que, bueno, volvemos a nuestra casa, volvemos a un lugar extraño, porque estamos en un lugar que es nuestro, que nosotros construimos, que Raúl fue uno de los dirigentes más importantes en la construcción de este proyecto político en todo momento. Y como nos sentimos en casa, nos encontramos con nuestra familia, ¿no? Que son nuestros compañeros del peronismo venerense, los compañeros del peronismo liberacional. Ustedes vieron las imágenes de las reuniones que son Raúl en estos días, con viejos amigos y compañeros que han tenido con Merlo y con Raúl una gran diferencia en todo momento, como ingeniero prohibido, que es de esta estructura, y con un compañero joven, con una gran importancia de un gran futuro político, como el voto de Pedro. Ellos, bueno, aparecieron en varias imágenes que vemos en los medios y no son extrañas a lo que nosotros hemos vivido en todos estos años. Y la presencia hoy del gobernador Scioli, como la que hubo la semana pasada también, pero sobre todo hoy en la reinauguración de la extraordinaria obra del Chutro, en compañía de grandes compañeros también, del peronismo bonaerense, de la importancia de Fernando Espinosa, presidente del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires, de gente muy importante, que conduce el distrito más grande de la Provincia de Buenos Aires, más grande que varias provincias como el Matanza. Y también el compañero también de una importancia fundamental en el peronismo bonaerense, como es el Intendente Ilusengor, Rector Descanso, que es presidente de la Federación de Argentina de Medicina. Todos ellos, y más, muchos compañeros más, le han manifestado a Raúl la enorme alegría por volver a reencontrarnos en este camino que, bueno, que nosotros retomamos, pero que no es nuevo, sino simplemente es una nueva etapa de consolidación del proyecto político al cual nosotros pertenecemos. Concejal Farías, ¿a cuál de los precandidatos a gobernador apoyará el peronismo de Merlo? Bueno, en relación a tu pregunta, es importante destacar, primeramente, que el peronismo de Merlo es respetuoso y orgánico. Y en virtud de estos atributos es que estamos esperando una decisión de la compañera Cristina Fernández de Kirchner y por tal razón es que al momento no vamos a tomar ninguna decisión en relación a los precandidatos. Ana Yuliani, ¿existe la posibilidad a nivel local que haya más listas, aparte de la que cabezará otra así como intendente? Sí, por supuesto. Existe la posibilidad, todos tienen derechos y si hubiera algo, iremos a una interna. Concejal Díaz, si se planteara una interna a nivel local, ¿cómo se prepara el oficialismo para esta eleventoría? Bueno, primero, la voluntad del compañero de Otacier es convocar a todos los sectores que fueron parte del proyecto del Frente para la Victoria, todos aquellos grupos y agrupaciones políticas que tienen importancia, que tienen una participación y que han venido, que siguen participando con nosotros en todo este tiempo, por supuesto a conformar un solo conglomerado que pueda defender las candidaturas del Frente para la Victoria con éxito. Pero como bien dice la compañera Yuliani, si se da en marco de una interna, bueno, haremos la interna como la hemos hecho siempre, cada vez que fue necesario, bajo alguna circunstancia, de ir a una interna. Nosotros hemos ganado internas, Raúl ha conducido a una interna desde el inicio del primer gobierno de Raúl, la ha vencido a una interna. Fue en su momento el ex-intendente Green, el diputado, la llamaba Palacio, después Palacio incorporó a un personaje bastante siniestro en la vida social de Merlox, como fue el bailantero Lucena, que enfrentamos también, en el año 99, al médico del doctor Conti, que también armó una lectura interna, con él todas las veces, casi todas las internas, ganamos mayoría y prioridad. No era en época, las internas eran partidarias, no existían las PASO. Hoy las PASO es una modalidad interna que también permite definir dentro de un espacio político quien prevalece. Y bueno, la verdad que en principio es una convocatoria, pero esa convocatoria tiene límites. Límites para nosotros, límites que ha marcado siempre Raúl, que fuera de eso están los tricuentes, aquellos que forman parte de agrupaciones políticas que no tienen mucho que ver con la política, sino que tienen más que ver con el delito. Bueno, algunos de ustedes ya conocen, ya hay un consejero que está en licencia ahora, que tiene un grupo político que tiene muchas cuestiones vinculadas a la justicia. En ese caso, ahí sí, si realmente se mantienen dentro de la Frente para la Victoria, vamos a interna, nos gustaría, y la interna realmente nos entusiasma si ese grupito participa a la interna, no porque sea una carrera, digamos, que nosotros creemos que es relativamente fácil, sino porque nos gustaría que mostrarle y que el pueblo además nos pueda juzgar y que pueda definir y que definitivamente lo podamos barrer en un buen sentido, de ganarles políticamente como corresponde, porque nosotros consideramos que representamos un proyecto político que justamente es todo lo contrario a ese grupo que para nosotros incluso es periférico el Frente para la Victoria. Hay compañeros que se conceden a la dictada, nosotros como dijimos somos fundadores, y hay otros como este grupo que se han incorporado tratando de medrar dentro del Frente para la Victoria. Si hay interna, si se mantienen y no huyen, y bueno, tendremos que resolverlo de la entrevista. Una de las cosas importantes son, y a pedido de los conductores, el director del peronismo de Merlo, el intendente de Merlo elegido por el voto de la gente, el peronismo de Merlo está absolutamente abierto a todos aquellos, salvo por supuesto algunas excepciones, como nos mencionó el consejero Díaz Naciano, absolutamente abierto a recibir en sus filas a todos aquellos que comparten el proyecto, que comparten una vida sana para ganarlo, que comparten fundamentalmente la paz y que de cualquier forma de violencia quieren erradicarla, tienen que estar dentro del peronismo de Merlo. Nosotros somos gente que queremos la paz y que queremos el trabajo para nuestra gente, que vivamos en una sociedad tranquila. Así que nuestros brazos están abiertos para recibir a todos aquellos compañeros y compañeras que desean integrarse a este proyecto nacional que idea hoy Cristina Fernández de Quilba. Así que muchísimas gracias. Gracias. Juan, muchas gracias.